...y que el ciudadano siempre diga, bueno, es cierto mismo, es que se parte vacío. Nosotros entendemos que el reto es complicado, por eso venimos aquí a no quejarnos, sino a tratar de hacer algo para mejorar las cosas. Sabemos que generaciones anteriores nos han dado un contexto, un escenario difícil, pero no venimos a quejarnos, tenemos metas, tenemos escenarios, y ese tipo de reto que queremos subir, porque nosotros ahorita estamos viviendo del planeta y no queremos trabajar por un futuro, queremos tratar por el hoy para quedarnos. ...que personas que viven en la clandestinidad crean sus propias reglas y a todo lo que se enfoca, se resista generalmente a lo que se llega a la convivencia. Reprobamos el hecho de que a las instituciones de seguridad se les pretenda amedrentar o se les pretenda intimidar, o sea, nosotros estamos en la etapa de investigación inicial, estamos considerando cualquier fruta de investigación que nos permita identificar a los o las responsables de estos lamentables y desafortunados hechos en los que incendian patrimonio y propiedad del base y los mexicanos, el patrimonio del base y los tijuanenses y los bactericorianos. Y bueno, le hacemos extensivo a los elementos de las instituciones policiales que no están solos, nosotros estamos con ustedes, con sus aliados, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias para poder identificar, localizar, detener y procesar a los responsables de cualquier hecho que atente contra el Estado de Derecho. No es hostilidad lo que nosotros venimos a buscar aquí, hostilidad ya la hay, lo que queremos es resolverla. Y por esa razón decimos que estamos determinados en el uso de todas las herramientas que tengamos en nuestra disposición para defender y proteger a los bajanifornianos, las bajanifornianas, ciudadanos de bien, ciudadanos públicos, policías, que es lo correcto. Y bueno, también estamos preparados para aquellos que no hacen las cosas de bien. Viernes 13 de mayo del presente año, la Unidad Civilizada de Combate al Secuestro recibió una denuncia por el secuestro de dos personas y el sexo femenino ocurrido el día anterior. Los familiares de las víctimas recibieron diversas llamadas por parte de los secuestradores en los cuales les hacían exigencias de rescate y también amenazas de que en caso de no seguir las indicaciones de no denunciar a las autoridades y de hacer los pagos bajo los condicionamientos que les estaban comunicando, pues podrían asesinar a las víctimas. Por fortuna, estos valientes ciudadanos tuvieron a bien acercarse con gente profesional, los cuales inmediatamente se abocaron a los actos de inteligencia y de investigación que se atacarían a la brevedad, iniciando sus actividades incluso durante el transcurso de la madrugada en cuanto tuvieron conocimiento inmediato de la denuncia de este secuestro. Y en un tiempo menor a las 15 horas, lograron determinar la ubicación en donde posiblemente se podrían encontrar las víctimas de este secuestro y mediante una intervención táctico-operativa planificada y con la estrategia adecuada para intervenir en este tipo de casos, el personal de la agencia estatal de investigación que integra la Unión Especializada de Combate de Secuestro, conocidos como los Deltas, lograron detener a uno de los secuestradores, asegurar dos armas largas de calibre 2.23, así como el rescate oportuno de ambas ciudadanas sanas y salvo y sin que los familiares hayan pagado ninguna cantidad de dinero por el rescate. Les informo que esta Fiscalía General del Estado cuesta, para fortuna de todos, con la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, más eficiente de México, misma en que se integran por mujeres y hombres profesionales altamente capacitados, confiables, que han demostrado en que se les pueda clasificar bajo ese título, confianza, es palabra que cuesta mucho trabajo siquiera poder pronunciar, precisamente por los resultados que han venido obteniendo en el desarrollo de su trabajo durante las últimas décadas y que han sabido mantener hasta nuestros días.